En Colombia, el que la hace, la paga En desarrollo del plan de choque, el que la hace, la paga, seguridad con legalidad La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación Capturó en las ciudades de Bogotá, Neiva y Melgar A cinco presuntos integrantes de una organización criminal Dedicada al sicariato y tráfico de estupefacientes Una exhaustiva labor de investigación criminal en el marco de una democracia segura Permitió ponerle fin a una estructura delincuencial conocida como Los Loros Que se dedicaba principalmente al tráfico de estupefacientes en menores cantidades Para mantener el dominio de este negocio criminal Ordenaban la ejecución de homicidios selectivos Uno de los capturados es conocido como Rasguño Quien, según la investigación adelantada entre la EGIN y la Dirección Especializada Contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía Sería el caballecilla principal de la organización delincuencial desde el año 2011 Esta persona sería responsable de ordenar un triple homicidio con arma de fuego Ocurrió en el barrio con partir del municipio de Soacha, Cundinamarca El pasado mes de abril del año 2016 El hecho habría sido perpetrado por sicarios de la organización en disputa con el control total de las líneas de microtráfico en este sector Los demás detenidos son conocidos como El Tío, Chiqui, Gonzo y Caliche Este último fue notificado de su captura en el centro penitenciario de Garzón Huila Donde se encuentra pagando una condena por diferentes delitos Los descapturados aceptaron cargos por los delitos de homicidio agravado, tráfico de estupefacientes, concierto para delinquir y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones Por estos hechos fueron cobijados con medida de aseguramiento y recluidos en la cárcel modelo de Bogotá Dentro de la estrategia del Gobierno Nacional que le hace la paga de seguridad con legalidad La DIJIN con la Fiscalía General de la Nación, después de un proceso priorizado de cuatro meses En el sur del área metropolitana de Bogotá se logra la captura de cuatro personas y una notificación en centro carcelario Una red de sicarios, también dedicados al tráfico local de estupefacientes Han sido imputados por concierto para delinquir, porte y tráfico de armas, homicidio y tráfico local de estupefacientes Un resultado que esclarece 10 homicidios en la zona de Cazucá, Soacha y Bosa De igual manera, esta estructura criminal delinquía hacia el sur del país y en áreas turísticas cercanas a la capital Especialmente en Neiva, Espinal, Girardot y Melgar En Colombia, el que la hace, la paga